Los recuerdos que llevo aquí en mi mente Nunca en la vida se podrán borrar Son recuerdos que me dejó mi padre Que se ha marchado y que nunca volverá Desde el cielo yo sé que me vigila Pa' que siga el camino que siempre me enseñó Nunca faltaron esos bellos consejos Y el buen ejemplo que mi viejo me dejó Era mi padre y el amigo más querido Como me duele que tuvo que partir A Dios le pido que me llene de consuelo Y que me quite esta pena que hay en mí Mi pobre madre vive desconsolada Me parte el alma de verla llorar De rodillas le pido a mi Diosito Que me la cuide no se la vaya a llevar Viejito lindo yo como te recuerdo No hay un instante que no deje de llorar Esos recuerdos que dejaste en mi mente Que tan solo la muerte me los podrá borrar Era mi padre y el amigo más querido Era mi padre y el amigo más querido Como me duele que tuvo que partir A Dios le pido que me llene de consuelo Y que me quite esta pena que hay en mí Era mi padre y el amigo más querido Como me duele que tuvo que partir A Dios le pido que me llene de consuelo Y que me quite esta pena que hay en mí Un ángel más en el cielo Necesitaba mi Dios